Hasta 12.000 personas han disfrutado este sábado del concierto de Rafael en Madrid. Enmarcado en su actual Gira Victoria, el artista ha presentado en directo su último álbum. Rafael ha encandidado una noche más a su público de Madrid con un concierto en un abarrotado Wittin Center al que han acudido este sábado 12.000 personas de distintas generaciones que han disfrutado en directo del talento de este icono de la música española que agotó las entradas del recinto con meses de antelación. Enmarcado en su actual Gira Victoria, el artista ha presentado en directo su último álbum, escrito y producido por Pablo López. Así ha deleitado a los asistentes con canciones como De tanta gente, Por si acaso, o A punto de besarte, entre otros temas de su nuevo trabajo. A pesar del buen reconocimiento que ha tenido este nuevo álbum, entre los asistentes al Wittin Center, los grandes éxitos del astro de la canción son los que más han hecho saltar de sus asientos a sus fans incondicionales que han disfrutado de canciones que nunca pasan de moda como Mi gran noche Yo soy aquel o El tamborilero. De manera ordenada y con cara de ilusión, conocedores de que iban a disfrutar de una noche inolvidable, los más incondicionales del artista entraban al recinto a las 7 y media de la tarde, momento de la apertura de puertas. Con una puntualidad suiza, el divo de Linares salía al escenario a las 9 de la noche, vestido como acostumbra, de negro y con un público puesto en pie, dispuesto a disfrutar de una velada con los nuevos temas y los grandes éxitos de un artista incansable. ¡Ey!